Música Música Hola Pamela, la canción se llama Oscar, dime que sí, o como... No, no No, esa canción fue una colaboración que hice para el colectivo de Svela, para la Chalina de... ¿Para la Chalina de Paola? Para la Chalina de Paola, sí Ah, es otro cherry de Paola Otro cherry, claro, para el colectivo de Svela Sí, 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 eso fue hace unos meses Y bueno, cuando me contaron Paola, Morgana, todo lo que era la Chalina, en verdad me sentí como que súper conmovida con todo el tema Y últimamente tengo como que un ciclo de canciones, algunas las publico, otras no Ah, tienes algunas guardaditas Tengo muchas guardaditas, yo trabajo mucho Sí, ajá, tengo un montón guardadas Pero esas las vas a convertir en un disco eventualmente, ¿no? Bueno, yo supongo que sí, tengo un ciclo de valses, tengo un ciclo de canciones como esta, ¿no? Y como es Cunita de Hielo que tengo en el disco que acabo de sacar Eso, ahorita, ahorita Sí, 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 no Mírate, que estás adelantando Bueno, bueno ¿Qué se va a hacer? Acuérdate que te vas a hacer más Y bueno, que hay una canción que se llama Cunita de Hielo Que es una que le compongo a los niños del friaje de Puno Y en verdad se puede aplicar a todo ¿Pero por qué le has puesto Cunita de Hielo, entre paréntesis, por triste? Por triste porque siempre, o sea, ese es un triste Aunque algunos me digan que es Yaraví Ha habido, creo que la mayoría que dice que es un triste Pero los puristas Un triste es un hielo Claro, sí, es un estilo Entonces no quiero que los puristas me digan No, que no es triste Entonces pongo por triste que es como se estila, ¿no? Tú dices por samacueca cuando no estás haciendo estrictamente una samacueca De la manera más tradicional Oye, se aprenden cosas en este bloque Bueno, chico, me invitas, pues más seguido Yo te enseño, yo te enseño Pero tú vives todo el tiempo en Lima y yo le digo por ahí que tú vives en Venezuela Vivo un poco... Mira, yo quiero presentar tu disco pero tú no me dejas O sea, tú me estás llevando a otros temas Bueno, pues vamos, tenemos tiempo Sí, sí, claro Por todos lados Tres horas durante este programa ya tenemos una, mira Bueno, vivo aparte del tiempo en Lima Pero vivo también en Caracas Y vivo también en Madrid, en Galicia Así El disco lo grababa en Nueva York O sea, que la verdad que llevo cuatro años que son un poco extraños en ese sentido, ¿no? Y ya me acostumbré, o sea, yo no sé qué voy a hacer el día que me tenga que asentar en algún lugar No me voy a confundir ¿Te paras viajando? 15 de noviembre, ya ¿Y de ahí te vas? ¿A Caracas? Y de ahí me voy ¿A Caracas? Mamacha Music Mamacha es tu productora Es mi productora alternativa de música, sí Entonces, bueno, estamos tratando de lanzar cosas con, con, diferentes pues, ¿no? Con un diseño, incluso si abres el disco y ves como ¿Te animas de abrir el disco? Claro, pues, pero eso está No es bamba, ¿no? No, no es bamba Y, bueno, y convocamos a una diseñadora que está en Cataluña Que nos encanta cómo trabaja y ha desarrollado también toda la gráfica de Mamacha Que es súper bonita Y, bueno, estamos súper encantados con el trabajo Creo que se adecuó Los dos anteriores, ¿también son de Mamacha? Bueno, son producciones mías, ¿no? Pero, pero no, no, no eran Mamacha recién, estamos hace un par de años ¿Tiene cartitas, no? ¿Tiene cartitas? ¿No tiene el disco? No es mamá, gracias Pamela Es mío, ¿no? Claro, te lo regalo, no, no, no Todas para ti Entonces, bueno, lo que queremos Ah, son así Ah, son como postales Claro ¿Todas son como postales? No, no todas O sea, todas son tarjetitas Ya, ya, ya Ligera love Cunita de hielo Reconozco, además te veo que aprovechas el espacio al máximo ¿Quién llama, quién llama? Aún así, me haces disfrutar Soy líquida Algo pasó Está bacana, ¿eh? Sí, entonces lo que queremos es también darle un valor agregado al disco en físico Porque en verdad ya hoy en día estamos ante la realidad que los discos no se venden Pero yo creo que con este tipo de cosas que hemos pensado para hacerlo realmente especial Para que no solo sea especial la música, sino también que tú tengas esa sensación de que tocas algo que está hecho así con un feeling así muy especial Porque ¿cuánto cuesta el disco en tiendas? 29.90 Ya Baratito Sí, está baratito No, pero tú acabas de mencionar algo que es bien cierto y es que la tendencia es a bajarte música de internet o comprarla, ¿no? No, y esa es una realidad ahora, pero yo creo que... Yo, por ejemplo, me voy a dar tu disco a mi casa y lo voy a pasar a mi iPod Sí, pero apenas escuches las canciones vas a querer regresar a ver qué era exactamente lo que estaba diciendo Me voy a quedar con las tarjetitas, pues Y lo vas a agarrar Y la que es postal se la voy a mandar, no sé, a alguien Claro, claro, se la puedes mandar a alguien ¿No? Claro, ¿por qué no? Y esto lo guardas, pues, pero de todas maneras... Claro Esa es la tendencia O sea, es una tendencia, es innegable O sea, también yo creo que avanza a un ritmo ya inexorable también O sea, así es, ¿no? La cosa, pero yo creo que también esa realidad puede coexistir con propuestas de formatos especiales Este formato está muy simpático Es para coleccionistas, o sea, yo soy una coleccionista, ¿no? ¿Qué colecciones? Vinilos, alucina Uy, vinilos Y tengo dos máquinas de vinilos, una de los años 50 y tengo otra moderna ¿Cuántas máquinas tienes en vinilos? Estoy cada día teniendo más... ¿LP son los, este, cómo se llaman, 45, ¿no? Sí, de todo, pues, tengo de todo De todo, entonces yo viajo así por un montón de sitios Y voy a donde están las cenas de vinilos Veo que están en buen estado y cada día crece... ¿Y a quién se los has robado? Porque en tu época no había vinilos Tú eres, este... Ah, no, pero... Los vinilos son de mi época, güey En verdad es un formato súper lindo, ¿no? Y me encanta Me encanta tenerlos Y en verdad disfruto un montón Teniendo mi disquito, poniéndolo en mi casa Y tengo así, ¿no? Me encanta tener mis discos También tengo colección de CD Tengo colección, no sé, de todo Yo tengo un solo vinilo ¿Y me lo regalas? ¿Seguro no lo estás usando? No, se lo preste hace años Era de un grupo que se llamaba Slate Este... ¿Tú sabes lo que es Slate? Oscar, no Cuando los minutos llegan a eso, no Pucha, que yo estoy pues en la época de los pica-pied Se lo preste hace siglos A un amigo mío Que se llama Chisney Polar Que estuvo por acá Se lo voy a pedir cuando regrese Y lo chorion Hazme acordar para... Se lo quedó, se lo quedó Es que claro, ahora yo creo que... Que antes tú llegabas a las fiestas Con tu lompli así Claro, claro Es que ahora la tendencia Es que claro ¿Dónde quedamos en el medio De toda esta transformación Del negocio de la música? Los coleccionistas O sea, los amantes Los verdaderos apasionados de la música Los que sí, estamos felices Tenemos iPod... ¿Y tienes el tocadisco? El tocadisco ¿También? Telefunken Alucina Y me encanta También tengo el iPod Y tengo todas esas cosas Porque también si yo Cuando salgo a correr ¿Y dónde tienes todo eso? En Galicia, en Madrid En Nueva York Caracas Un poco repartido Repartido de manera equitativa ¿Tu proceso de composición Por ejemplo, cómo es? O sea, ¿tú dónde compones? Mira, yo como no... ¿Tienes un sitio? O viene la musa Sí, sí, sí ¿Así? En Caracas Es donde tengo mi sitio Así como que está Más hecho, ¿no? Ahí tengo un estudio De grabación Así con todas las de la ley Tengo mi buena computadora Tengo mis buenos parlantes Tengo mis teclados Para hacer las secuencias O sea, ese es el point para ti Ese es tu sitio Bueno, y Caracas para mí Fue esa oportunidad O sea Es una ciudad que para mí Significó encerrarme en un cuarto Y... Claro, porque salías a la calle Y estaba Chávez No, no estaba Obvio, yo también estaría encerrado No Yo también estaría componiendo ¿No? Claro Ocribiendo Ocribiendo Qué incisivo este hombre Dios mío No, bueno ¿Ah, duele por eso? No Lo puedes decir, ¿ah? Sí, créeme que lo diría No tengo ningún problema En decir las cosas Pero bueno, significó Por equis motivos Que estar en mi casa Un poco aislada De la situación Que... De la situación Política Urbana Urbana política Política Pucha, yo no sé nada Yo en verdad Que prefiero O sea, me protejo Pues me protejo Entonces, bueno Ahí he estado como muy aislada Y eso ha significado como Buscar adentro de mí misma Y sobre todo Ya, yo creo que Yo había sacado dos discos Que uno era la continuidad del otro ¿No? Que eran Estaban en una misma línea Entonces Yo ya no quería seguir En una tercera línea ¿No? O sea, quería representar O sea, este disco Por ejemplo Se aleja de los anteriores Pero... O sea, yo creo que en esencia Yo me acerco más A quién soy yo Pero a nivel de forma De cómo Cómo toma forma musicalmente Sí, es O sea, radicalmente diferente Algo que puedo escuchar Yo tengo tus dos discos anteriores Claro O sea Ya los tengo en mi iPod, ¿no? Ah, ya bueno Está bien Cada quien tiene sus formas Eso está muy bien Y... Y bueno Originales, ¿ah? No piratas Ya Y... Bueno, son muy diferentes ¿No? Esos últimos cuatro años He estado viajando mucho He estado explorando mucho Grandes ciudades Y bueno ¿Tiene un género? O sea, ¿cómo definirías La música que está acá En este último disco? Mira, yo creo que Tiene una influencia muy grande De lo que es el indie pop Indie pop Indie pop Indie pop Sí, el otro día un amigo me decía Yo me quedé en R&B, Pamela Por favor, no me vengas Con esas cosas Indie pop Yo me decía Si no me encontré Indie Sí, indie O sea, es una... Es una vista No, no